Siete trabajadores de la tienda Soriana fueron secuestrados virtualmente y hospedados en un hotel bajo la amenaza de causarles daño a sus familias. Emergencia que fue atendida y resuelta por medio de las labores de Guardia Civil Estatal, al desplegar un dispositivo de búsqueda y localización en el municipio de Río Verde. Elementos de la Guardia Civil dieron seguimiento a un reporte del Sistema 9-11, en el cual indicaban que los siete empleados de Soriana no habían podido ser localizados, por lo que los agentes estatales implementaron un dispositivo de búsqueda y localización en las calles y hoteles de la zona de Boulevard Ferrocarril y Delo, en la zona centro del municipio de Río Verde. Luego de varios minutos, agentes estatales ubicaron a seis masculinos, todos ellos empleados de una empresa quienes refirieron a haber sido posibles víctimas de secuestro virtual, indicándoles que se trasladaran a un hotel y no se comunicaran con nadie. Minutos después, en el puente veraz y de la carretera Río Verde-Valles, se localiza el masculino faltante, quien, al igual que él, el resto, es auxiliado y se le proporciona todo el apoyo y acompañamiento a las posibles víctimas de secuestro virtual. Se les brindaron las recomendaciones posteriores para evitar ser víctimas de una extorsión. De igual manera, se les informó cómo procederían los secuestros virtuales a fin de inhibir actos apresurados. Se les recordó que lo adecuado, siempre reportar al 9-11.